Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bella al Instante. Mi nombre es Sandra Palomino, psicóloga y asesora integral de imagen personal. A través de la asesoría integral de imagen puedes lograr una imagen exitosa estés donde estés. Hoy vamos a hablar de un tema que me consultan muchísimo y es cómo vestirte si eres una mujer bajita. Entonces hay que tener en cuenta muchísimos aspectos para alargar la figura definitivamente. Es decir, hay cosas de nuestro cuerpo que debemos aceptar y es como la estatura, no la podemos modificar, pero afortunadamente a través de la asesoría de imagen podemos lograr muchas cosas para mejorar esa parte de tu cuerpo con la cual a veces no estás muy conforme. Entonces primero hay que tener en cuenta las líneas verticales y las líneas horizontales. Las líneas horizontales pueden ensanchar la figura y hacerla ver más corta. Las líneas verticales hacen que la figura se vea más estilizada y se vea más larga. De esa manera hay que tener en cuenta ciertas prendas que nos pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, si utilizamos una prenda demasiado larga, un abrigo demasiado largo, demasiado amplio, lo que va a hacer es que nos veamos muy anchas y además más bajitas. De esta manera también, por ejemplo, esta blusa que tiene boleros, las blusas con boleros hay que tener cuidado, digamos las personas que son muy bajitas, porque si los boleros son demasiado amplios en el caso de esta blusa y demasiado largos, lo que hacen es que automáticamente me acercan más al piso. Por este motivo nos vamos a ver más bajitas. Entonces el bolero debe ser muy suave, no debe ser tan largo ni tan amplio, porque lo que está haciendo es generar una línea horizontal en las mangas y de esa manera está ensanchando la figura y la está haciendo ver más corta también. Le da menos longitud. También hay que tener en cuenta los estampados. Los estampados, digamos, todo debe ser a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos de estatura pequeña, los estampados, las líneas, todos los grabados en las telas deben ser de mediano a pequeño, no deben ser muy grandes. Si colocamos un estampado, en este caso el estampado para mí, por ejemplo, sería adecuado porque es un estampado mediano, no es muy grande. Si coloco un estampado demasiado grande, es probable que me disminuya y me reste estatura. También tener en cuenta los accesorios. Si utilizamos un accesorio demasiado grande, ¿qué es lo que va a pasar? Que como que no es coherente con mi cuerpo, que es más pequeño. Entonces los accesorios también deben ser de medianos a pequeños y si utilizo un accesorio de pronto porque me gusta muchísimo, porque me llama la atención, si es muy grande, por ejemplo, en este caso el dije es bastante grande, utilizar tacones. El uso de tacones no es que todas las personas bajitas tengan que utilizar siempre un tacón muy alto, pero sí recomiendo que si te quieres ver más estilizada, tienes un evento especial y quieres verte más alta y por supuesto de pronto más empoderada en la situación, utilices unos tacones tipo estileto como estos que lo que hacen es alargar el pie y por ende alargar también la pierna, la hace ver más estilizada, sobre todo las personas que tienen las piernas un poquito más gruesas. Entonces si las piernas son muy gruesas, lo ideal es no colocar zapatos como tipo baletas, tipo bailarinas que tengan la punta redonda, al contrario, una punta que el zapato sea un poco más puntudo, sea escotado en la parte de adelante y de esa manera la pierna se va a ver más larga. Otro aspecto importante es no hacer bloques de color, es decir, que yo tengo puesto a un legging negro pero me pongo unas botas de caña alta de un color beige, un color diferente. Ahí automáticamente estoy cortando la figura porque estoy haciendo, generando líneas horizontales, de esa manera la línea horizontal está haciendo un bloque de color en mi cuerpo y está cortando la figura, visualmente me están viendo más bajita, las piernas se van a ver más cortas. Lo ideal es utilizar zapatos del mismo color del pantalón para que se vea un solo color, digamos que la pierna se vea más alargada. Estos son unos aspectos a tener en cuenta porque a veces por hacer más hacemos menos y resulta que generamos el efecto contrario. A veces colocar cinturones demasiado amplios, demasiado anchos, también cortan la figura, nuevamente el tema de las líneas horizontales, cortan la figura y hacen que se vean como en dos bloques y por lo tanto la persona se ve más pequeña. Otro aspecto a tener en cuenta son los bolsos. De hecho acá tenemos un bolso, este bolso digamos es un bolso bonito, es un estilo romántico, el color, la textura es muy bonito, pero para este bolso digamos una persona demasiado bajita se va a ver muy bajita con un bolso muy grande. Entonces lo ideal es que el bolso sea mediano o pequeño. Es un bolso digamos menos cargado en la medida en que lo colocamos cerca al cuerpo de pronto nos acerca más al piso y no nos vamos a ver tan altas. Lo ideal con este bolso es también utilizar tacón para que no digamos estilizar un poco la figura. Otro aspecto a tener en cuenta también es la actitud. La actitud más allá de todas las, todos estos tips que estoy dando el día de hoy. La actitud es importante reflejada en el lenguaje corporal. Si mi postura corporal es un poco encorvada, un poco agachada, pues obviamente me voy a ver más bajita, pero si por el contrario tengo más confianza y seguridad en mi cuerpo voy a estar, digamos que voy a estar de pie, voy a estar con una postura más empoderada, los hombros rectos, la cabeza más levantada y eso hace que me sienta más segura a pesar de que no tenga la estatura que yo quisiera tener. Entonces digamos que en esta parte juegan un papel muy importante aspectos internos y aspectos externos. Externos es que nos podemos ayudar muchísimo con la ropa, con las prendas, saber qué utilizar y qué no, pero más allá de eso también es la actitud. Puedo estar muy bien vestida, muy bien arreglada y sentirme y no sentirme bien. Entonces los aspectos internos son totalmente relevantes a la hora de mostrar una imagen de fuerza, de mayor poder, de mayor seguridad. Entonces no debemos fijarnos en que si somos bajitos o altos o no estamos conformes, no nos fijemos en la inconformidad. Fijémonos en todos los aspectos, digamos que podemos potenciar y mostrar de una mejor manera y vamos a lograr una imagen de verdad, de mayor confianza y seguridad en nosotros mismos. Espero que les haya gustado el tema, recuerden mis redes sociales, página web www.asesoríadeimagen.com.co y Facebook e Instagram Sandra.asesoríadeimagen. Nos veremos en una próxima oportunidad.